Lo que siempre lo he visto así, el partido que sigue siempre va a ser el más importante, lo tenemos que mostrar. Ahora, la cereza es que es un clásico nacional, que le hicimos a la Azteca a enfrentar a un gran rival, pero que venimos por los tres puntos. Ven a un rival herido después de lo que pasó en la semifinal anteriores, es un juego diferente, son otras instancias, pero pues me imagino que América todavía trae ahí la espina clavada. Como bien lo dices, es un partido diferente, creo que aún siguen dolidos con la eliminación. Ahora te digo, el sábado va a ser un partido completamente diferente, es un clásico nacional donde los dos queremos ganar. Sabemos que los clásicos han sido historia, son partidos que marcan historia a los jugadores también, así que va a ser importantísimo salir con la victoria de acá. ¿Cómo enfrentar este tipo de fiesta de contra tan fuerte como Esquiñones, Henry? ¿Haces algo de pronto para tu frente o todas las personas que traen por ahí? No, hermano, tanto enfocar en hacer las cosas bien, claro, en ir mejorando cosas que por ahí en los partidos pasados salen de tallo, no, pero en el tema que sabemos la capacidad que tiene la delantera y cada uno de los jugadores de la América, ya lo he dicho anteriormente, podemos estar responsables por su trabajo, por hacer un gran partido que sabemos que el grano está bien. del lado del equipo femenil, ¿vienen con la intención de abollarle la corona a las campeonas, a la América? Sí, yo creo que son partidos importantes, yo creo que ellas también van a por el orgullo se van a pelear este tipo de partidos, estamos buscando los tres puntos, llevárnoslos a casa, entonces no pensamos en otra cosa más que en eso, en llevarnos los tres puntos, en hacer nuestro partido e ir sumando y sumando para subir en la tabla. A diferencia del varonil, la balanza se ha inclinado más por el América en el lado femenil, ¿hay revancha en ese sentido? Sí, claro, como dice Guacho, quedan espinitas de los partidos pasados, pero bueno, yo creo que quedan como enseñanzas, como aprendizajes, agarramos lo que nos sirve nada más de esos partidos y pues enfrentamos con otro tipo de mentalidad este tipo de partidos, entonces ahorita nos toca este, pensamos en este, se trabajó para este y se sigue trabajando, entonces, pues así lo vamos a hacer. Guacho, el clásico quizás podría tener un ingrediente especial para ti en el tema de la competencia, en este nuevo proceso de selección, en frente está Malagón también cubriendo la portería rival, ¿puede ser un duelo directo en esta carrera rumbo? ¿Una competencia para el equipo? Fíjate que me enfoco mucho en mi persona, en las dos grandes cosas, en las dos grandes cosas aquí en el club, donde estoy, la manera de ganar la oportunidad de poder defender la portería, sabemos que Malagón ha sido una nueva traición, claro que desde la ganar la oportunidad de nuestras acciones, vengo trabajando de una manera de ganar esta oportunidad, pero al final de combat no depende de mí, depende de mí lo que estoy haciendo, tengo que trabajar al 100%. ¿En qué momento llega Chivas, Guacho, entendiendo que arrancaron la liga muy bien, fueron a la Leeds Cup, no les fue bien regresando, han tenido altibajos los últimos juegos, los resultados no los han acompañado, entonces, ¿cómo llegan al clásico? Venimos bien, de la mejor manera, el equipo está muy importado, está muy comprometido, sabemos que los últimos dos partidos aquí en liga no hemos sumado a tres, así que, ahora que venimos acá al clásico nacional, queremos llevar nuestros puntos, porque el equipo ha venido trabajando de la mejor manera, hemos afinado detalles, cosas que hemos dejado de hacer en otros partidos, creo que lo hemos estado cumpliendo, y creo que va a ser un gran juego. ¿Ven a la América como trampolín para retomar ese buen nivel que dices? Pues, como trampolín, a lo mejor no, porque es el partido que sigue, siempre lo he visto así, sabemos que tenemos que buscar los tres puntos, porque es lo que podemos seguir arriba con habla, lo que le va a incluso a esto es que es un clásico nacional, un clásico que te puede marcar para siempre, sabemos que el clásico nacional ha sido de gran historia, ahora que viene otro, te traemos los dejados de la mejor manera. ¿Se sienten locales en el Azteca? Sí, siempre que venimos de aquí a la Ciudad de México, bueno, en el Azteca, ahí nos sentábamos, sentimos completamente arropados por la versión de Cerdónca, ¿no? ¿Oye? Sí.